Ah, yo te diré la que soy Díganse, junta y te esperas Cuánta pinta y el dolor Recuerda de la guitarra Una bola de esta vida Otra bola de esta vida Y con esto ya me entre Nos te abrazamos los flores Una culpa en las pie Ya te abrazamos la vida